Fui culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía La brutal venganza de Shakira contra Piqué ¿Era necesario llegar a esta? ¿Era necesario destruirla? Shakira acaba de sacar una nueva canción, donde comienza diciendo No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Hasta aquí parece que es una canción que refleja cómo se termina una relación por la costumbre Donde el amor se va diluyendo, pero después se lanzan fuertes acusaciones Y es que dice Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría ¿Te olvidaste lo que un día fuimos? ¿De repente ya no eras el mismo? Me dejaste por tu narcisismo Narcisismo Es un trastorno mental, en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia Una necesidad profunda de atención excesiva y de admiración Sienten que los demás son inferiores y carecen de empatía por los demás Se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa Que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse Son arrogantes, son prepotentes, son egoístas Con todos, incluso con su propia familia, hasta sus propias parejas Ahora bien, ¿por qué tiene tanto impacto esto? Bueno, porque actualmente Shakira se está separando de su esposo Piqué Después de tener una relación de años y que se ve convertida en una de las relaciones más populares Ahora bien, Shakira no solo lanzó la canción llamada Monotonía También un video en el cual se le ve triste y deprimida Donde una bazooka le saca el corazón y ese termina maltratado, pisoteado y lastimado Es así que al final lo lleva a un lugar, tal cual una bóveda de banco Lo guarda en una caja con candado y se va a ella, sin corazón Ahora bien, un comunicado de 26 palabras fue lo que anunció la separación de Shakira con Piqué 12 años, dos hijos Pero esta canción de Monotonía no es la única Un mes antes del anuncio de la separación, cuando ya había rumores Shakira sacó una canción llamada Te Felicito Un tema que habla de infidelidad Y donde se le acusa a la pareja de ser un mentiroso, un hipócrite Y que solo actuaba Te felicito que bien actúas Te solo me cabe duda Lo cierto es que después de romper de manera pública Piqué se dejó ver con Clara Chía Una chica de tan solo 23 años Recordemos que Piqué tiene 35 Y Shakira 45 Luego de esto, Piqué confirmó su nuevo noviazgo Y se ha mostrado con su nueva pareja En conciertos, partidos de fútbol, viajes, etc Tras esto Shakira comentaría Que tras romper con Piqué Estaba en una de las horas más difíciles y oscuras de su vida Y que escribir música era como ir al psiquiatra Y esto le servía para liberarse Además, acusó que ella había dejado a lado su carrera por su relación Ella dijo que la carrera de Piqué está en Barcelona En cambio la de ella estaba en Estados Unidos Es así que ella lo dejó todo Hizo esfuerzo Y se fue a España a apoyarlo En lo que llamó un acto de amor Ahora bien, la separación ya se dio Pero la pelea comenzó por la custodia de los hijos Y es que Piqué quiere que se quede en España Y ella quiere mudarse a Estados Unidos Y llevárselos consigo Es por eso que todo está llegando a los tribunales Pero hay que dejarlo claro La situación no termina aquí Y es que desde hace unos momentos Se ha dicho que el Barcelona Próximamente va a ocupar El logo de la colombiana Shakira En sus camisetas Pero esto es cierto Bueno, hay que recordar Que hace pocos días En el clásico contra el Real Madrid El Barça se llevó una publicidad De un artista en la camiseta Esto por la colaboración del club con Spotify La famosa plataforma de música Y es que Spotify En vez de tener su logo Prefirió tener el de un cantante En este caso el de Drake El motivo De que Drake Logró un récord de reproducciones En Spotify Es así que el Barça Va a tener diferentes logos de artistas En la camiseta Ahora bien Tras que saliera la canción Monotonía Alguien Filtró la información De que la siguiente cantante Que tenía su logo En la camiseta del Barcelona Sería nada más Y nada menos que Shakira De esta manera Todos los jugadores del Barça Incluyendo Piqué Llevarían esta camiseta Pero hay que ser claros Esta información No es real Aunque podría ser Todo fue creado por alguien Pero eso no es un anuncio Ni del Barcelona Ni de Spotify Incluso las imágenes que aparecen Son fake Es decir Totalmente falsas Se ha dicho que el Barcelona Ya dejó muy claro Que para no meterse en la polémica No se presente el logo de Shakira En la playera Aunque eso también No está confirmado Y simplemente es un rumor más Es por eso que te comento No es seguro que suceda Podría ser Pero no es nada confirmado Pero aquí muchos Comenzaron a especular Si tal vez quien inventó el rumor Fue el equipo de publicidad De Shakira Ahora bien Lo que es una realidad Es que actualmente Shakira y Piqué Se están enfrentando Esto en los tribunales Pero que Shakira Lo ha llevado también A su arte A su obra La música Y que con ella Para muchos Se está liberando Pero para otros Se está vengando Y es que la imagen pública De Piqué Cada vez es más destrozada Eso sí Él también se ha metido En muchos conflictos Su nivel como jugador Ha bajado O bueno Eso aseguran los fanáticos Y además Se han metido En otros proyectos Que muchos han criticado Diciendo que eso le roba tiempo Y que mejor Ya debería retirarse De futbolista Ahora bien ¿Qué dicen los expertos? Bueno Que tal vez sin intención Pero tal vez con mucha intención Shakira actualmente Está destruyendo La imagen pública de Piqué Y esa Es una gran venganza Algunos se preguntan Si es necesario Sobre todo por dos razones La primera Porque tienen hijos Y ella ha comentado Que quiere protegerlos De esta polémica Pero haciendo esa música Y todo Según expertos Ella misma genera Más polémica Y en segundo lugar Por ella misma ¿En qué momento Una pareja que Supuestamente se amaba Ahora intenta destruirse? Lo que es una realidad Es que según especialistas De medios Y también especialistas En psicología humana Aseguran que Shakira Se está vengando de Piqué Y se cuestionen Si realmente esto Es necesario Sobre todo por el bien de ella Y es que lo está destruyendo Pero ¿A qué precio? Ahora dime ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión En la caja de comentarios Quiero conocerla ¡Gracias! 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 Gracias!